Venimos a presentar principalmente el programa Jóvenes del Centenario es un programa que se lanzó este año desde la Agencia Córdoba Joven es un programa con varias líneas la línea principal es la línea de apoyo a jóvenes emprendedores jóvenes que estén en instancias formativas ya en los últimos años o con poco tiempo de recibido, un año de recibido y es un programa que apunta a aquellos jóvenes que tienen un proyecto en marcha, una idea de proyecto y bueno, brindarles una herramienta muy valiosa a la hora de implementar estos proyectos ¿Este apoyo implica un financiamiento para los proyectos que tengan los chicos? Claro, sí, hay dos programas principales en torno al financiamiento uno es de tipo subsidio, se premian a 50 proyectos con carácter innovador, tecnológico que el proyecto esté asociado a su formación se los premia con un subsidio de 200 mil pesos bueno, todas las condiciones, todo eso es lo que vamos a trabajar ahora en el taller lo mismo, les comento que toda esta información está toda puesta en internet, en la página de la agencia tenemos líneas 0800 rotativas para cualquier duda o consulta sobre este programa y el otro programa son líneas ya así de créditos créditos hasta 100 mil pesos a tasa cero, a devolver en cuatro años con periodos de gracia bueno, condiciones muy favorables para que aquellos jóvenes que tengan un proyecto vinculado a su formación bueno, puedan tomar esta herramienta y llevarlo a cabo o potenciarlo si ya lo tienen en marcha